ah lo más bonito de la vida después de tener una buena hembra es tener buenas amistades y yo como hombre afortunado tengo buenas amistades y también tengo una buena hembra nada me falta en este mundo todos los elementos que se necesitan en la vida para ser feliz eso lo tengo yo una buena hembra y buenas amistades etcétera etcétera etcétera